Buenos días y bendiciones. Meditación espiritual en el día de hoy. Vamos a leer el Salmo 106 versos del 24 al 25. No creyeron la palabra del Señor, murmuraron en sus tiendas, no obedecieron su voz. Título de la meditación, murmullos en la tienda. Murmuraban en sus tiendas. Este no es todavía el pecado grave de rebelión, de abierta apostasía. Se trata de lo que es el principio de ella, simples murmullos, sordos, escondidos quizás, oídos solo que de Dios. Murmullos, aunque no exteriorizados, que solo se escuchan en las tiendas. Pero todos ellos fueron el punto de partida de cosas fatales en la historia del pueblo de Israel. En el atrio cantamos alabanzas a Dios delante del público, testificamos del Señor. Pero en las tiendas, en nuestras casas, en nuestros caminos, en nuestros trabajos, hay murmullos. Murmullos contra su situación, contra las circunstancias de la vida. ¿Por qué? Debido a que no creemos en sus promesas, no obedecemos la voz del Señor. Sin embargo, la situación que nos aqueja, no la que nos hemos creado nosotros mismos por incredulidad o desobediencia, no es mayor que Dios. No lo es indiferente. Solo escuchamos lo que su palabra dice y obedezcamos. Sin murmuraciones. Si murmuramos, incluso en nuestras tiendas, en nuestras casas, por donde quiera que estemos, Dios lo oye. Su espíritu se entristece. Su palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos capítulo 8, versículo 28. Esta es la cura de las murmuraciones. Esto es lo que inspira las alabanzas de la fe. ¿Murmullos contra tal o fulano en nuestra tienda? ¿Por qué? ¿Por qué lastimar a otros con pensamientos que no se atreven a expresarse abiertamente? ¿Por qué dar lugar en nuestro corazón de redimidos a los celos, al resentimiento, al odio, a los sentimientos inspirados por el que es mentiroso y homicida desde el principio? Dejemos en manos del Señor al que es objeto de nuestro rencor. Y si hemos sido agraviado, díselo a Dios, no murmuramos. Que su sangre purifique nuestros corazones de toda murmuración. Que su Santo Espíritu nos vivifique y establezca en nosotros una fuente inagotable de alabanzas, como se expresa en el Salmo 106, versos 1 y 48. Alaben al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia para siempre. Y diga todo al pueblo, amén. Alabado sea el Señor. Dios nos bendiga.